Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skywalk Sword. Continuamos la aventura de Link. Estamos en el desierto de Rhaenyru y hemos acabado con la última estrofa que nos ha dado el dragón. Así que vamos a volver a Celestia, vamos a hablar con Narichard para que nos revele al final el cantar del héroe. Nos dijo aprender las tres primeras estrofas de los tres dragones que están en las tierras inferiores y luego te daré yo la última para conseguir despertar la Trifuerza. Y bueno, vamos a derrotar finalmente al Durmiente. Así que vamos hacia el cúmulo, nos vamos a tener que preparar porque va a venir Graghin a derrotarnos de nuevo seguramente. Nos vamos a poner las cosas muy complicadas. Graghin es para mí el peor enemigo que tiene en la saga Zelda. Es una cuestión de dificultad, una cuestión de aspecto que no me gusta nada. Me parece un enemigo que lo he dicho muchas veces, un enemigo random de estos de Goku que hacían super feos. Hay que considerarlo, ahora se ha dado un gol tiene muy guapos y enemigos que son horrendos, pero feos con ganas. Y bueno, pues es todo. Vamos a la isla donde está ese arco iris, que es en teoría donde Narisha nos vendrá a hablar. También podríamos ir a ver un cofre que hay por aquí, en el cúmulo de esos de las piedras celestiales. Es que el parco siempre hay de justo. Vale, ¿de aquí qué hago? ¿Te voy a ir a verla? ¿O viene a verla? ¿O te voy a llevarle la sopa otra vez? Ah, ¿en su cabeza? A ver si se da la vuelta, me voy a parquear su cabeza. Hace unos golpes. Ahí voy. Ahí está. Ajá, se ha encontrado los tres dragones y ha aprendido de sus estrofas. No está nada mal, jovencito. No me queda más remedio que cumplir mi promesa. Muy bien, te enseñaré la última estrofa. De la última estrofa del Cantar del Ero. ¿Eh? 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 Ah, este va a para el cantar del héroe no creo que haga falta decirte lo que hay que hacer ahora ese cantar te abrirá las puertas del umbral del juicio en algún lugar de celestia te aguarda un juicio del espíritu si lo superas, el camino que lleva las tres fuerzas se le abrirá ante ti juicio no, otra vez otro juicio o de los juicios del espíritu a veces importante sobre el umbral del juicio que se abre mediante el cantar del héroe detecto que se encuentra en algún lugar de celestia para realizar la ubicación exacta sugiero que haga el trastreador ¿me puedo quedar aquí? ¿no me puedo quedar aquí? vámonos este hombre no me quiere sacar unbral del juicio vale, aún me queda un poquito entonces vamos a ver que hay en esa isla la desbloqueada la desbloqueada la desbloqueada aquí estaba antes no 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 eso bueno pero ya por ver sur su ya pero su 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 Alguien te suelta cuando quieres. ¿Que haces? Ha vuelto a poner enemigo, muy bien. Me había derrotado antes. Porque hay dos puertas. Vale, el gusano es justo abajo por la izquierda. Esa es la izquierda. ¡Que tire ese hombre! En el escarleado ya. ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. El juicio, sabemos lo bien que se han dado los juicios. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se espera ese juicio. En todo ese ruido de la puerta que lleva hasta la triporta, es imprescindible. Es supera vez necesito esta última prueba. Vámonos a Celestia, a Altaria, que es donde se va a comenzar. Voy a concentrar un poco. No, es que acá no está bien. Hay que intentar... Muchas veces he hecho mal, Intentar conseguir las más difíciles al principio. Y luego las otras, no salen de solas. Se ha tocado tener una de escapatoria, es decir, cuando tú consigues una, que es facilona, pero que te puede ayudar a amansar a las criaturas estas. Es que ahora lo complica ella. Que arriba fijo yo. ¿Por qué está quieto eso? No, 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 no. La vida está cerrada, el templo. Uff, no la veo Hostia ¿Cuál es sitio? Mirad que me voy a encontrar todas Menos una, y esa es la que me va a fastidiar Vengo aquí Aquí habrá No creo, ¿no? No, aquí ni nada, tío Sube, sube Está cerrado Pérdida de tiempo Se está parado, ¿eh? Mirad Gini que hay algunos parados Hostia Hay una aquí arriba, tío Esta la tengo que conseguir Vale, me quedan cuatro Esas cuatro La chunga yo considero que es esa de allí Si vamos a dejar estas dos ahí Mientras ya son las más facilonas Tengo una cosa Esto aquí cuando se pasa Hostia, ¿qué pasa? Imposible Ya, te digo una cosa Verme aquí ahora Sería una mierda Ojo aquí El agua Corre Hay que llegar, hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar al faro Al faro, a la torre Aquí no, por fin Y esto me la puede llegar Es imposible que me haya visto Me haya escuchado Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera, etcétera No tengo prisa No se cava los pétalos Ahora ya No se marchita Hijo de troll Hijo de troll Satanás Satanás Y cao un monaje de tío ¿Qué pasa? Ali, ¿qué pasa? No tenía forma de seguir, tenía que pasar por el puto puente tío, tenía que pasar por el puto puente sí o sí El otro me ha pegado un mastegote de los buenos El otro me ha pegado un mastegote de los buenos A tres kilómetros me lo ha pegado, pero me ha pegado un mastegote Es que este tío te escucha con cualquier movimiento que hagas Es imposible Este tío es imposible ¿Puedo ir por encima del agua? 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 ¿Puedo ir, también? Hay un muro ¿Puedo ir por encima del agua? ¿Puedo ir por encima del agua? ¿Puente? São las cosas que lo hicimos Tensís ¿Puedo ir a de las solas que lo hicimos, etc? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Móvete! 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 Vamos a calmarnos. 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 ¿Qué insistencia tienen estos? Link, más silencioso, por favor. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¡No! 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 ¡Vamos a calmarnos! ¡Gracias! Es que también el tío es silencioso, discretito. ¡Gracias! Has conseguido la Gemma de Ortalia, el símbolo que presente que irá elegido hasta el lugar donde se inculta la trifuerza. ¡Bah! Siempre sales con un dolor de cabeza de los juicios estos, que no es ni normal. El amo ha superado algo en éxito todos los juicios del espíritu. Le doy la enhorabuena por su hazaña. Existe otra Gemma de Ortalia idéntica a la que el amo acaba de obtener. Detecto su presencia en esta misma isla. Del hallazgo de dicha Gemma idéntica, depende de que podamos abrir la senda a la actriz. Llévala de fuerza. Se iniciará usted esta Gemma idéntica de inmediato. Ya se nota. Eso lo tengo desde el principio. Eso sí que me acuerdo. Vamos a grabar para llegar a abrir otra vez este tema. Vale, os llevo directamente a ese lugar, porque ese sí que lo tenemos fresquito de alguna manera donde se pone. Es inmediato. Ahí es. Y ahí es donde se abre la montaña. No hay que ir a hacer. Ahí está. Ahí está. ¿Es un pájaro? No. Es un pelicado. Hace un rayo ahí, en la montaña. ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Vamos! Ya, se ve la torra. Él era abajo de la isla. El plancha va a llegar. Vamos, aviso importante, hay un 85 probabilidades de la que a la tripuerta esté oculta dentro de esa construcción. Estimo que el momento de acabar de una vez por todas con el heraldo de la muerte como Zelda que encomendó es que cada vez más cerca. ¡Vamos a por allá! ¡Se enamora! ¡El 100 del censo! ¡Vamos! TORRE CELESTIAL ¿Nos vamos? ¡Poncetado, hay un 10 mil metros r$ s$$$! ¡Es un 10 mil metros r%$$! ¡Horra! ¡Ele abiertas! ¡Ele abiertas! ¡Vamos! ¡Es un 000 número! ¡Ele abiertas! ¡Ele abiertas! Bomba de la mazmorra o de los clásicos. Aviso importante amo. Percibo la presencia de tres puentes de energía sagrada en el interior de este edificio. Confirmo que se trata de la desfuerza. Ha registrado en el mapa los lugares donde emanan dicha energía como el símbolo. Clásico de Link Awakening. Y esto es para mover las alas. Me pones esta aquí. Me pones esta aquí. Esta aquí. Esto no es de 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 aquí. Seguro había una forma más rápida. Pero no lo estoy haciendo. Esto no es de aquí. Una forma de poner las tres, ¿no? ¿No? ¿Qué juego no? Es decir, si algo así. Seguro mi análisis. Estas vibraciones son debidas a las distintas alteraciones y estructuras acaecidas en el interior del edificio. Por resultado de las mismas áreas, pues sucio avanzar hacia la distancia contigua. No, 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 no. Es decir, si me coge en todas las partes, no, no es igual. No, no. No, 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 no. Es igual. A ver, el látigo va a verse. ¿Quieres ir yo para allá? El pulso al tiro, que ahí no llegamos ni de coña. Es más, no creo que yo ni de coña. Yo creo que es más para salir que para entrar. No, no he equivocado. Me gusta la forma de juntar todas las alas. Me gusta la forma de juntar todas las alas. Me gusta la forma de juntar todas las alas. ¿Qué es? No sé si puedo mover esta. He probado la verde. Claro, la verde era para la derecha. Y para la derecha no puedo avanzar. Es que la que tengo que sacar es esta, tío. ¿Y cómo se acuesta? La morada. La morada. Tampoco puedo traerla. Es la verde sí o sí. Ahí. Espera ahí no está todavía, no? Hay algo. Bueno, no llego. A ver. Eso está chapado. ¡Venga! La puta es tratada, ¿eh? ¡Ahí vamos! Así no iba a llegar ni de coña aún. Ya que coges, hombre, hay que coger el lápigo. ¡Qué pared! Buena araña, ¿eh? Ya te veo. Te veo las patas. Vale, esa, ¿no? ¡Qué pared! ¡ another one! ¡Hat! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esto no se cansa. ¡Cuidado! ¡Fuego! Si estás cansado, te pones así y deja estar cansado. ¡Cuidado! ¡Es que era de cajón que me iba a quemar! ¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer ahí? Vale, las bombas. Todo esto lo tenemos ahí abajo. De la efigia de la diosa. Esto te comes la bomba. ¿Quién más quiere bomba? Venga, que se lo playa. Aquí también. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Y ya está. Y ya está. Las cosas son como son. Mi hijo, el muro mágico hace un corazón. Yo pensaba que me iba a dar una propuesta. No sabía porque... Vale, la sala esta la tenemos desbloqueada, ¿vale? Si decidiera tenemos que hacer todo el rollo. Bueno... Esto me lo he puesto yo, de extra. Muy bien, en teoría... Todavía no he puesto la tristeza irritante. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ahora no puedo subir, ¿no? Pero la bola... No puedo ir con el escarabajo. ¡Agua la bola! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Es otra cosa. Esa es otra cosa. ¡Vamos! 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 ¡Mmm! ¡¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Comuncio! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, que cagada, tío No, 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 no Necesita flutas Qué mierda, tío, de verdad Por no tener flechas me quedo aquí No puedo ni salir Me hace tremendo Es que en vez de ese malo Pon un arquero No pongas ese malo, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, gracias. Gracias, Nintendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la principal, es así, esto es lo principal, es decir, yo esto no puedo enlazarlo de nueva manera con esta sala en la que estoy, porque no hay nada. Un segundo desperdicio. Es más, por favor, por aquí, Nintendo, a ver, ¿la piedra dónde coño se ha quedado? Vale, eso es otra cosa. Ah, sí. Vaya calentada de cabeza este trozo de las habitaciones. Lo bueno es que vas desbloqueándola, pero... Voy a dejarla aquí, voy a tomar un descanso y la continuaré. En el siguiente vídeo continuamos este templo. Espero que os haya gustado este vídeo, os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Later. Un saludo. Gracias por ver el video.